Hola chicos, ¿cómo están? Muchas gracias por haber ingresado nuevamente al canal. Hoy estamos con un video realmente distinto, un video que yo sé que a ustedes les va a gustar. Vamos a hacer una prueba, tenemos todavía el Galaxy Tab S6 de la marca Samsung, esta tablet muy buena, que definitivamente nos ha traído sorpresas porque es una tablet que si bien es cierto no es una tablet gamer, te va a permitir correr algunos de los mejores juegos que actualmente existen para móviles, quiere decir tenemos Fortnite, tenemos Call of Duty y tenemos también Free Fire, tres juegos muy importantes que han sido lanzados hace poco, que están en constante actualización y que requieren de una alta capacidad de un smartphone o en este caso de una tablet. Ahora bien, el dispositivo es muy bueno, es muy recomendable, por ejemplo estamos probando aquí lo que es el Fortnite, uno de los juegos más importantes que hasta ahora se han realizado y que está en su capítulo 2, una nueva temporada que ha traído bastantes sorpresas. Es importante mencionar que ustedes están viendo un skin que realmente ha llegado gratis para todos los usuarios Samsung, si tú tienes un Samsung puedes obtener este skin totalmente gratis. miren, aquí está, este se llama Glow, es un skin distinto, nuevo, que viene de forma exclusiva para todos los usuarios de Samsung, así que puedes conseguirlo también tú a través de lo que es tu dispositivo. Ya hemos mencionado también, hay un video que he realizado chicos, para que ustedes puedan ver lo que es cómo instalar el Fortnite y bueno, ahora vamos a jugar. Sin embargo, lo que hoy voy a hacer es lo siguiente, tengo tres juegos chicos abiertos para que ustedes puedan ver la gran capacidad que tiene esta Galaxy Tab S6. ¿Cómo tres juegos abiertos? Ustedes se preguntarán, pues bien, si se dan cuenta aquí tenemos jugando, estamos ejecutando el Fortnite que no es un juego simple es un juego muy fuerte, muy potente, muy bien, estamos jugando pero a la vez, si ustedes ven aquí en tema de la tablet, tenemos dos juegos más en ejecución e incluso una aplicación adicional. Tenemos también el Call of Duty y tenemos también el Free Fire. Vamos a jugar primero el Fortnite, ¿sí? Vamos a jugarlo de forma fluida, una pequeña partida y vamos a ver qué tanta es la capacidad de este dispositivo. Si se dan cuenta, esto graba en alta calidad, así que de todas maneras vamos a disfrutar de la mejor experiencia posible en lo que es tema de juego. Vamos a jugar una pequeña partida, mi intención no es ganar en esta partida pero vamos a tratar de hacer lo mejor posible. De todas maneras, vamos a ver si quedamos en un puesto considerable. Luego lo que voy a hacer es lo siguiente, para poder medir la capacidad que tiene este dispositivo, que tiene 6 GB de RAM y obviamente un procesador Snapdragon, vamos a abrir otra aplicación al mismo tiempo solamente la minimizo y vamos a correr otro juego, ¿sí? Solamente eso, esa es la forma en la que vamos a poder medirlo. Estamos jugando Fortnite, pero también vamos a jugar Free Fire y vamos a jugar Call of Duty. Tres juegos en un solo video. Yo creo que eso es muy importante, realmente ojalá que les pueda gustar y vamos a ver la gran versatilidad que tiene esta tablet. Tú puedes correr estos tres juegos de alto requerimiento en un solo dispositivo y eso es lo que precisamente quiero demostrar en este video. Así que vamos a ver chicos, vamos a darle con todo. Solamente esto es cuestión de esperar, son 7 segundos. Esa es una especie de preparación, no requiere que ustedes maten a nadie, simplemente es un entrenamiento previo para lo que es la verdadera acción. Esta ya es la acción. Ya estamos aquí en el bus volador, este tipo de globo aerostático y te va a pedir que saltes. Si deseas, puedes trazar una ubicación en el mapa o si deseas, normal, saltas y obviamente vas a acelerar tu caída. Yo voy a acelerar la caída, ¿por qué? Porque la gente en Fortnite siempre trata de llegar lo más pronto posible a la superficie y obviamente abastecerse de los recursos. ¿Qué quiere decir recursos? Armas, municiones y todo lo que te sirva para sobrevivir. Como podrán ver estoy haciendo este video de noche y también aquí en el mundo o en la isla de Fortnite está también de noche. Así que eso también es un importante dato que les digo si ustedes son nuevos en lo que es Fortnite. Fortnite es un juego de supervivencia donde tú vas a tratar de acumular recursos y obviamente también armas para poder hacer un poquito más fácil el juego. Vamos a tratar de caer en esta zona, ¿sí? Vamos a tratar de caer en este lugar para tratar de abastecernos de algo y obviamente no morir de forma tan rápida que creo que es lo que deberíamos tratar de hacer. Voy a ver, vamos a tratar de agarrar algo. Ah, no, acá hay madera nada más. Vamos a ver si podemos lograr algo. Tratemos chicos de correr siempre. Miren, parece, me parece, me parece que puedo entrar aquí. No, voy a abrir, voy a abrirme paso. Lo bueno de Fortnite es que puedes abrirte paso en el mundo. También, por ejemplo, vamos a agarrar estas municiones que en realidad no es nada. Necesito un arma obviamente para las municiones. Vamos a ver dónde podemos obtener algo, un recurso y obviamente así poder ganar, ganar un poco de tiempo y obviamente seguir la partida. Vamos a tratar de, a ver, aquí. Bien, perfecto. Voy a tratar, aquí hay algo, aquí hay, bueno, esto es un botiquín. No requiere de mayor esfuerzo. Creo, ajá, aquí hay algo, aquí hay algo. Bien, hacemos abastecido, ya tenemos un arma, al menos para el menos para defendernos, ya tenemos. Y vamos a agarrar otra más. Tenemos otra arma. Bien. Siempre hay que estar alerta en Fortnite. Hay alguien que va a tratar de matarte. Así que eso vamos a hacer. Abres con... Los botones son simples, así que solamente depende de tu gran habilidad de juego. Más que nada de la experiencia. Este juego es de experiencia. Quiere decir que tú tienes que ir jugando, ganando experiencia con las partidas que vas a llevar a lo largo de, digamos, de las horas, de juego. Si bien es cierto, el juego es gratuito, es un juego en el que tú vas a realizar pequeñas transacciones, vale decir, puedes comprar tus armas, puedes comprar skins, que son las nuevas vestimentas, obviamente que le dan algunos atributos a tu personaje. No es más misterio que eso. La idea es enfrentarse a las personas, a otros jugadores. Voy a salir al mundo, voy a salir para poder enfrentarme a alguien, ¿sí? Y terminar esta partida porque quiero demostrarles que no solamente se puede jugar Fortnite, digamos, en una, sino también otros, otros juegos al mismo tiempo, que es lo que quiero demostrarles, ¿sí? Miren. A ver. Ahí estamos jugando. Bueno, estamos agarrando más armas. Está buena, me parece. Ah, este es una especie de presa, ¿verdad? Muy bien. Ah, lo nuevo de Fortnite, el nuevo capítulo es que también puedes nadar. Pero bueno, este es un apartado distinto. Entonces, estamos probando el Fortnite. Ustedes podrán ver, chicos, que fluye totalmente. Miren, el cielo, pueden ver todo. Está fluyendo muy bien. Es un juego realmente que pesa más de 5 gigas. Requiere, obviamente, de características muy fuertes. Ustedes saben también que el Fortnite también se reproduce en lo que es la PlayStation y lo que es la Nintendo Switch. Entonces, estamos hablando de un juego que requiere bastantes atributos y esta tablet lo posee perfectamente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar el juego y lo que vamos a hacer ahora es ir al menú y vamos a abrir el otro juego que tenemos en ejecución. Tenemos el Call of Duty que, bueno, se ha cerrado porque, obviamente, estás jugando algo, pero puedes tenerlo ahí a la espera. Yo le he dejado los dos juegos a la espera, quiere decir, el Call of Duty y he dejado también el Free Fire para que podamos ejecutarlo. Ahora bien, se ha cerrado, obviamente, pero puedes iniciarla. El Fortnite va a quedar ahí y nosotros vamos a abrir otro juego automáticamente. Estamos viendo el Call of Duty Mobile, que la verdad que es un juego que a mí me encanta bastante, que incluso hay una nueva actualización que te permite tener un modo zombie. Este es el modo zombie, ya lo estamos viendo. Es un poquito más complicado, requiere de, obviamente, más horas de invertir, más horas en el juego. Pero ahí lo tenemos. Este es el Call of Duty en lo que es Mobile, la versión Mobile. Ahora vamos a ingresar en este siguiente. Siempre hay un pequeño bug. Me parece que la última versión tiene un pequeño bug en el tema del inicio de sesión, pero no es mucho misterio. Ahora vas a poder ingresar al segundo intento. ¿Ves? Si te dan cuenta, va a comenzar a cargar la nueva pantalla de lo que es el Call of Duty y vamos a jugar una partida también. En el caso de la partida del Call of Duty es mucho más rápida que lo que es el Fortnite. Vamos a ir rápidamente. Tenemos, por ejemplo, dos amigos conectados. Esto sí, yo juego un poco más en lo que es el Call of Duty. Vamos a tratar de ganar. Esto sí, es un juego rápido. El que llega primero a 50 muertes, gana. Así que, obviamente, jugamos a ver esto. Puedes activar el micrófono, puedes utilizar armas, puedes variar. Tienes dos armas. Y lo que yo quiero es que vean que es totalmente fluido. Esto es una prepartida, no es la partida original. Ajá, ahora sí. La partida empieza en 10 segundos. Esta sí me parece que la voy a tratar de jugar todo. Quiere decir que voy a terminar la partida. Voy a tratar de ganar para este video. Y vamos a ver el rendimiento del equipo. Cambio de arma y comienzo a correr. Si se dan cuenta, es totalmente en HD. Quiere decir que estamos utilizando el máximo nivel de gráficos. Y si se dan cuenta, chicos, está corriendo totalmente fluido. Esta es la gran calidad que tiene lo que es la tablet, el Galaxy Tab S6. Un dispositivo realmente de última generación. Que si bien es cierto, tiene un precio elevado. Pero realmente vale cada sol que tú pagues. O cada dólar que tú pagues por este dispositivo. Muy bien, ahí estamos tratando de matar. Bueno, me han matado, lamentablemente. Pero vamos a tratar ahora sí de hacer un mejor desempeño. Vamos a ir un poquito por acá. Y vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Me parece. ¡Ajá! ¡Uy! ¿Qué fue? Me han matado. Bueno, parece que al final lo mataron a ese enemigo. Muy bien. Parece que el equipo contrario va a ganar. Muy bien. ¡Uy! ¡Uy! ¡No, no! Y el otro. ¡Ah! ¡Me mataron! Muy bien. Bueno, bueno, no hay problema. Vamos a seguir avanzando. Y voy a jugar un poquito más. Si se dan cuenta, obviamente que estamos utilizando redes sociales. Y el Facebook se me están escribiendo ahora. Pero no hay problema. Tú puedes contestarlo después. Pues, la idea de este video es que veas qué tan fluido es el juego. Obviamente un juego de bastante rendimiento. Aquí está. ¡Marto! Y vamos a uno más. Uno más, uno más, uno más, uno más. Uno más, uno más. ¡Marto! ¡Ah! ¡No! ¡Wow! En este caso, la partida es mucho más rápida. Creo que ya les había dicho. El Fortnite sí requiere bastante, bastante tiempo. Hay una mecánica muy distinta. El juego, en este caso, el Call of Duty Mobile. Es mucho más, mucho más de intuición y también del equipo. Digamos, la estrategia que vas a realizar. Muy bien. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Y vamos ahora sí a entrar al tercer juego que tenía en cola. Que es el tema de el Free Fire. Free Fire también. Se ha cerrado. Bueno, obviamente cuando tú comienzas a jugar una partida online. Porque estos juegos son online. Se va a cerrar la partida. Pero vamos a tenerlo ahí siempre a la mano. Quiere decir que tú vas a tener el juego siempre listo para poder utilizarlos. Puedes tener bastantes tareas. Incluso puedes tener también redes sociales. Puedes tener tu blog de notas para hacer algunos apuntes. Realmente la tablet se presta bastante. En realidad el juego está prácticamente ya iniciado. Para que tú empieces la aventura. Estas son promociones que siempre salen. Bueno. Ah, me están invitando para jugar. Voy a rechazar. Simplemente voy a poner iniciar. Y vamos con el emparejamiento. Entonces. Jugamos una partida sencilla. Voy a bajarle el volumen. En este caso de lo que es el dispositivo. ¿Por qué? Porque por tema de copyright me pueden querer banear. Lamentablemente Free Fire tiene una canción. Porque miren. Si se dan cuenta. El juego. Tiene aquí como una especie de escenario. En donde hay una música estridente. Esta música. Lamentablemente tiene copyright. Y por tema de YouTube tengo que censurarlo. Solamente eso. Son 20 segundos que voy a estar solamente en silencio. Y luego lo voy a subir. Es más que nada eso. El Free Fire si es un poco distinto. Miren. Si se dan cuenta. La mecánica es un poco diferente. Los gráficos incluso son de repente un poco más ligeros. El juego no requiere mucha inversión en tema de espacio en tu dispositivo. Así que va a correr perfectamente. Ahora si le voy a subir un poquito el volumen. Para que puedan ver ustedes la calidad también de lo que es el juego. Prácticamente similar al Fortnite. Aparecemos en este caso en un avión. Y vas a tener que lanzarte en una especie de isla. Nuevamente lo mismo. Así que puede saltar. Puede saltar. Miren. Si se dan cuenta. Es totalmente fluido chicos. No tiene ninguna traba. Realmente el dispositivo es muy bueno. En este caso ahí tenemos a Free Fire. Vamos a tratar de caer en picado. Rápido. Si. Ahí está. Vamos a tratar de caer en este punto. Si se dan cuenta. Los gráficos son un poco inferiores. No están elaborados como el Free Fire. No están elaborados como el Fortnite. Perdón. El Free Fire es así. Así que vamos a ver. Miren. Ahí tenemos incluso una persona que también está jugando. Si se dan cuenta. No es muy perfecto los juegos. Pero Free Fire ha sido considerado uno de los mejores juegos. En lo que es de supervivencia. Y la verdad que me parece interesante. Miren. Ajá. Ahí tengo por ejemplo una moto. A diferencia de Fortnite. En este caso si puedes manejar. Y la verdad que me parece muy bueno. Porque tú te permite llegar mucho más rápido a ciertas zonas. Que obviamente son de difícil acceso. Como por ejemplo ahora. Voy a tratar de manejar un poquito. Miren. Ahí está. Totalmente fluido chicos. Entonces está demostrado. Que los tres juegos pueden correr perfectamente. En este dispositivo. En el Galaxy Tab S6. Miren. Agarramos las armas. Y vamos a manejar. Listo. Eso creo que ha sido. Creo que ha sido un buen video. No sé. Chicos espero sus comentarios. Hemos hecho hoy. La prueba de rendimiento. Del Galaxy Tab S6. El Galaxy Tab S6. Un dispositivo realmente de última generación. Una tablet que ya está disponible en Perú. Tiene un costo de 2,800 soles. Realmente es una inversión. Es una tablet que tú la puedes utilizar. No solamente para juegos. Sino también por otros aplicativos. Vamos a hacer un video también chicos. Viendo el tema de el S Pen. Ustedes saben que este dispositivo. Viene con un lápiz óptico de última generación. Que te va a permitir realizar diversas funciones. Quiere decir. Hacer trazos. Realizar apuntes. Crear animaciones. También de repente hacer otro tipo de herramientas. Que te van a servir bastante. Vamos a dejarlo en Free Fire. Y vamos a ver de nuevo. Por ejemplo. Vamos a tratar de entrar al Fortnite. Se ha cerrado. Efectivamente. Se va a cerrar. Porque el juego no puede estar así también tanto. Y recuerda que estas aplicaciones. Son con lo que es internet. Son digamos partidas en vivo. Entonces definitivamente se va a cerrar. Por ejemplo. El Call of Duty. Ah el Call of Duty. Por ejemplo. Dice error de desconectado de servicio. Obviamente se va a desconectado. Porque es una partida en vivo. Con gente real. Entonces por eso es de que se ha desconectado. Y obviamente puedes seguir utilizando más aplicativos. Puedes abrir mucho más. Estamos por ejemplo jugando nuevamente. Tenemos el Call of Duty en espera. Y tenemos también el Free Fire. Que si se dan cuenta. Estamos ahí en vivo. En esta aplicación. O en este juego. Entonces chicos. Esa es la idea. La idea es probar. Todo esto. Ahí por ejemplo. Tenemos una Z. Y vamos a usarla. Perfecto. Entonces ahí está chicos. Esta era la prueba que quería hacer. Espero que les haya gustado este video. Me voy. Espero que puedan comentar el video. Dejen su poderoso like. Y obviamente compartan. Y digamos que puedan compartir este canal con otro de sus amigos. Para que puedan seguir viendo más videos así. Vamos a tratar de seguir haciendo gameplays. De Free Fire. De Fortnite. Y también de Call of Duty Mobile. Que la verdad que son juegazos. Que ahora están en todo lo alto. Y son algunos de los más cotizados. Espero que les haya gustado este video. No dejen de suscribirse. Dejen su like. Y bueno. Si quieren adquirir el Samsung Galaxy Tab S6. Ya pueden ir a los centros autorizados. Donde se está vendiendo este dispositivo de última generación. Eso sería todo. Me despido. Y hasta la próxima. Chao chicos. Hasta pronto.